Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco. Pues sí, aquí estoy con Justo, con media cámara, y con este pequeño gran juego, que es Pequeños Detectives de Monstruos. Ahí está. Vamos, es un juego de palabras. Es un gran vista total. Bueno, nos ha llegado a nosotros este juego, Pequeños Detectives de Monstruos, que es un juego de rol narrativo, que está pensado para iniciar a los más pequeños y para un poco pasar un rato con ellos. Pues sí, tenemos este juego de no solo rol, que es el primero que ha hecho la editorial de rol para niños, que luego también está Maguisa, que también hemos hecho un vídeo sobre eso, y que además ha tenido un grandísimo éxito. O sea, es un nicho, parece ser muy interesante, porque las ventas desde luego han acompañado. La educación es un nicho, sí. Bueno, ¿por qué digo eso? ¿Cómo está el chévere hoy? Venga, a ver. Cuéntanos, cuéntanos. Si vas a hablarnos. Sí, no, esto es serio. Aparte de, bueno, es un juego, han dicho que ha tenido muchas ventas, porque también el juego nos ayuda a trabajar una serie de competencias. Este juego también desarrolla la imaginación, que es bastante importante hoy en día en los niños. Y sobre todo nos va a ayudar a entrenar una serie de habilidades, incluso a entrenar la inteligencia. Exactamente. En el juego son, como podemos ver, pequeños detectives de monstruos. Sí, un poco el leitmotiv básico que luego se puede desarrollar es como que los niños pierdan el miedo a la oscuridad, a los monstruos, viendo que los monstruitos son simpáticos, que por la noche los ruidos que hay no son nada para realmente temer y enfrentarse a ello. Pero, como decimos, eso puede servirnos para muchas más cosas. Sí, porque de hecho es un juego que al final se basa en la deducción, en encontrar pistas, investigar y deducir. Y sobre todo, como bien ha comentado justo, algunos parecen monstruos, eso da miedo. Los niños, como dicen, precisamente es para luchar contra esos miedos, que vean que muchas de las situaciones que suceden, pues que tienen un origen. Entonces, es animarles a que busquen las causas de ello y, bueno, eso ahora veremos un poco en las mecanismas. Y encuentren los monstruos, que es lo importante, encontrarlos, atraparlos y a dormir bien por la noche. Exactamente. Eso es lo importante. Bueno, quería hacer hincapié en el tema de entrenar la inteligencia, porque igual alguno todavía se piensa que es solo genético y no es así, ya se ha demostrado que no es así. Y la inteligencia se basa en principio en varias situaciones. Es una capacidad, ¿vale? Tú corregime también si me equivoco. Es una capacidad, y como la mayoría de las capacidades que tenemos se entrenan, se desarrollan, y la inteligencia así es una capacidad muy orientada a la comprensión, a la resolución de problemas y, sobre todo, a la creación, a la creatividad. Y los juegos de rol vienen muy bien, porque se trabaja básicamente la mayoría de estos conceptos. En pequeños detencibles de monstruos, aparte de la creatividad y la imaginación, también añade, bueno, casi sigo diciendo que es típico de los juegos de rol, dados. En pequeños detencibles de monstruos se incluyen tres, seis caras que son los típicos que se pueden encontrar en la mayoría de los juegos. De hecho, estos los he sacado del Trivial y del Carcassonne. Sí, se nota que son distintos. Sí, ¿verdad? Son simétricos. Pero bueno, y los dados lo que nos incluyen es el azar, es la incertidumbre de un juego. ¿Por qué recalco esto? Porque es lo que nos va a ayudar a resolver un problema, a adaptarnos a un entorno en constante cambio. Porque al final la incertidumbre, cuando yo creo que va a pasar algo o voy a conseguir algo y no lo consigo, pues me tengo que ajustar a eso. Sí, exactamente. Además también, pues el pasar o no una tirada, bueno, además de toda la emoción y esto pues también incluye este factor de una pequeña y controlada tolerancia a la frustración. O sea, te puede salir mal atilada y tienes que adaptarte a ello o, bueno, pues te puede salir bien. Y también intentar ir haciendo todos los planes y todas las ventajas que puedes tener para que intentar minimizar el azar en el sentido de que tengas más posibilidades de que algo te salga bien. Y efectivamente, porque ahí también es una manera también de trabajar, pues esa competencia matemática, si ya que hablamos de términos más educativos, la competencia matemática de la azar, de las probabilidades que tengo de conseguir un éxito o no, antes de jugármela, me busco algo que me dé mayor probabilidad, que eso al final, bueno, en el juego se consigue a través de, por ejemplo, aquí tenemos una serie de equipos, de equipamiento, que nos va a facilitar algunas tareas, algunas búsquedas, como por ejemplo unas linternas que me da un bonificador, un bonificador significa que voy a tener más probabilidades de encontrar un éxito, por ejemplo, si yo tengo una linterna, me es más fácil conseguir la tirada, entonces ese tipo de objetos que van a ayudar a tenerlo todo más de cara. Sí, la táctica, la estrategia y otra mecánica importante del juego es que cuando los personajes, cuando los jugadores se ayudan entre sí, tienen más posibilidades, entonces claro, eso fomenta la cooperación, el trabajo en equipo, el coordinárselos unos con los otros, dentro directamente de una mecánica, está favoreciendo este tipo de conducta. Sí, pues de hecho, hoy en día es raro, tanto en el colegio como en el trabajo, que hagamos trabajos individuales, siempre vamos a colaborar con alguien, siempre vamos a tener que depender de alguien. También otra de las cosas, al hilo de lo que comenta justo, es precisamente el trabajar en equipo y la frustración que hemos dicho de los dados, pero también si alguien falla, de otros siempre tendemos a decirle qué malo eres, y eso es una manera de empezar a trabajar, no, hay que distinguir lo que es la persona de no haber tenido suerte en una tirada, porque la tirada final es azar. Y ese tipo de, que al final tendemos a focalizar en una persona, en un fracaso, de un equipo, pues también es una manera de irlo trabajando desde pequeños para que se den cuenta que hay factores que... Vale, no lo hice por Messi ni nada, ¿no? ¿Qué eres más malo, Chimi? Es siempre que vea a alguien que falla y dice qué malo eres, ¿no? Bueno, este juego te enseña a que no, es lo que ha aprendido, Chimi. Es lo que ha aprendido, a no tener miedo a los monstruos, ¿eh? Ya, ya esto. ¿Qué más? Bueno, el juego, básicamente, ¿cómo funciona? El juego al final, como ha dicho justo, interpretamos, bueno, como todo juego de rol narrativo, contamos una historia entre todos, y ahí lo mínimo serían dos personas, uno que haga un poco de guía, que es el detective veterano, y luego los pequeños, pues los detectives no gatos. Hay una ficha de personaje, que es la que se puede también descargar de la página web, se puede fotocopiar, que ellos lo llaman contrato, que antes de jugar es lo que se tiene que hacer, tienes que hacer el contrato. Aquí tienes un contrato, hay varios niveles de dificultad según la edad de los chavales, y esto también es verdad que también se usa en el entorno educativo, lo de un contrato en el que los que participan se comprometen a algo, ¿no? Bueno, una de las cosas importantes al hacer cualquier actividad es la motivación. Entonces, aquí tú, digamos, que dejas por escrito tu motivación, de que sí que quieres participar y que sí que vas a seguir un poco las reglas, eso es una cosa, pues, que es importante, ¿no? Además, el hecho de que sea un juego, pues, claro, no es que esté ludificado, sino que es un propio juego. Entonces, claro, tiene el sistema, por ejemplo, de recompensas, aquí vemos un sistema de estrellitas para ir ganando, ¿no? Claro, porque luego las estrellas, según las estrellas que vayas acumulando, luego tienes acceso, pues, a una serie de equipos, o sea, que es como la compensa. Hay equipos que, según vayas avanzando en el juego, pues, tienen más experiencia y más habilidad o capacidad para poder emplearlo. Pero, por ejemplo, ocho estrellas, que ya es bastante, que eso al final las distribuye el máster, las distribuye el detective veterano, pero, como señalaba justo, el juego también incluye, pues, unas medallitas. Un sistema de logros. Igual que los logros estos tipo Xbox y estas cosas, pues, tiene un sistema de logros que también parece un poco como las, las condecoraciones esta tipo Boy Scout, ¿no? Que vemos en las películas, donde, bueno, pues, pues, tenemos al valor y otro tipo de cosas que te pueden dar una recompensa especial por algo que has hecho, ¿no? Que eso también, en el juego, pues, te dice, vale, alguien ha podido tener mala suerte con los dados, o, pues, tiene un jugador un poco más pequeño cuando se le ocurren cosas, pero le puedes dar, aunque no tengas esas estrellitas, mejor, por la mecánica del juego, le puedes dar una recompensa de, no, pero has sido muy valiente, o has trabajado en equipo. A valor. Exactamente. A las ideas, a trabajar en equipo. Y puedes ir reforzando positivamente, pues, ese tipo de comportamientos y ese tipo de logros. Porque, de hecho, las, el juego que son para niños pequeños, aunque puedo jugar todo el mundo, o sea, también, ese toque, a partir de tres, cuatro años, que precisamente se entra en una edad en la que al final es importante que ellos tengan una propia autoestima en base al desarrollo de ciertas habilidades y ciertas competencias, y que este juego, pues, nos ayude precisamente. No sabía que se podía empezar tan pequeño. Sí, no, no, está hecho para... Este juego es para muy niños pequeños, y luego, eso, tenemos otro vídeo sobre Maguisa, que es un poco como para... Para seguir avanzando. Exactamente, para seguir avanzando. Para nueve años, ¿no? Maguisa para... Maguisa ya puede ser hasta adolescentes, incluso. Pero este, pero este sí, este es para niños pequeños. De hecho, te pone un primer sistema, modo de juego, con niños más pequeños, no es estar sentado en una mesa, sino a lo mejor ir por la casa buscando. Esto, por ejemplo, lo que tenemos aquí son huellas de los monstruos, que, pues, los adultos las pueden ir dejando por la casa, los niños las buscan, y entonces, pues, luego descubren, ah, pues, esta es la huella de este tipo de monstruos. Claro, porque, de hecho, luego, como bien comentas con las huellas, luego podemos irnos al monstruario, al bestiario, que está dentro del propio libro, entonces los niños tienen que buscar, a ver, las huellas. ¿Lo ves? Sí, 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 lo ves. Entonces, según el tipo de huella, pues, así podemos ver qué tipo de monstruo puede ser. Este no es. Lo que le gusta, lo que no le gusta. Este no es. Sus debilidades, cómo se le atrapa. Claro, todo. Entonces, por ejemplo, esta podría ser del monstruo que se esconde detrás la puerta. Cuando las niñas son mayores, pues, si están empezando a leer, pues, ya podrían ellos mismos leer estas cosas. Incluso pueden creerse su propio monstruo. Sí, exactamente. Luego ya pueden crear sus propios monstruos, que recordar que la creatividad es ya la última fase del aprendizaje. La actividad con la que más aprendemos es creando. También el juego tiende a que al final sean los niños, ya un poco crean sus aventuras, sean el detectivo asesor, crean sus monstruos, etc. Efectivamente. En cuanto a cómo jugar, lo he dicho, hace falta mínimo de dos. Los compañeros siempre suelen ser en torno a los cinco o seis jugadores, porque uno no va a jugar, o sea, sí va a jugar, pero no va a estar... En equipo, desde luego, ¿no? Buscan... En equipo no puede jugar. En equipo no puede jugar. Bueno, bueno, con tres, con un asesor y dos... Y ya se hacen buenas partidas. Entonces, al final, el detective veterano es el que tiene que crear toda la historia, como ha comentado justo, se puede hacer... A los niños pequeños se puede hacer en plan ginkana, puedes hacerlo en... Pues en una clase, en un aula, en una casa, escondiendo las... Las fichas o no, creando pistas y demás, o se puede jugar en una mesa y que todo transcurra dentro de la imaginación. Sí es cierto que se puede apoyar con unos planos que puedes dibujar, un poco pues para focalizar quizás la imaginación de todos, y de ahí luego que cada uno pues se siga haciendo su mundo. Pero sí en base a algo, para que luego todo el mundo pues se ponga de acuerdo en algo. Una vez que tenemos el monstruo, escogemos el monstruo, aquí en la guía que aparece, hay como un valor de miedo y tienes un valor de monstruo. El valor de monstruo quiere decir porque si quieres jugar, te recomiendan hacer una tirada y según en base a los números que has sacado, pues dices, venga, si no sabes qué monstruo, pues venga, trece. Más que parece que lo he hecho a cuesta. Que lo tenía de trece, entonces dices, venga, hoy toca el monstruo del despertador. Entonces, aquí te habla un poco de cómo es el monstruo del despertador, lo que le gusta, lo que le enfada y dónde se suele esconder. Y las trastadas, ¿qué suele hacer? ¿Por qué es importante esto? Porque las trastadas son las pistas que es la que nos van a dar para, o tenemos que nosotros poner a los niños para que ellos sepan un poco de qué monstruo de qué monstruo puede estar detrás. Suelen ser unas tres, cuatro pistas las que se suelen poner antes de que se encuentre con el monstruo, porque si no, también los niños no van a saber dónde está escondido el monstruo, porque el monstruo está escondido hasta que sale. ¿Y cómo sale? Pues cuando ya se sepa a través de las pistas qué monstruo es, hay que ver un poco qué es lo que le enfada, qué es lo que le gusta, qué es lo que le enfada, y lo que le enfada es lo que le va a hacer que salga. Entonces cuando ya más o menos se sepa claro qué tipo de monstruo es, haciendo ese tipo de trampas, o sea, quiero decir, ponerle las trampas o de gancho para que salga el monstruo, y ahí en ese momento es cuando se puede atrapar. Lo único así destacable, bueno, aparte de es que los monstruos tienen un valor de miedo, que es un poco, digamos, que la dificultad del monstruo en sí. Y el miedo es lo que, al final, para poder atrapar a un monstruo, bueno, cada pista que se va sucediendo, que es como un misterio, añade un valor de miedo, que eso al final el detective veterano, el máster, es el que está llevando el control del miedo en la sala. Sí, por ejemplo, pues en la historia podría empezar que hay un chirrido extraño por la noche que se oye ahí y entonces pues los niños tendrían, claro, un miedo, digamos, un valor de miedo en los juegos subidos, entonces se acercan y ven que simplemente es la ventana que no está engrasada. Entonces el valor de miedo baja, porque los niños han visto que el miedo ese no se estaba refiriendo nada, de verdad, que les debería dar miedo, ¿no? Cuando el miedo está más alto va a ser más difícil enfrentarse al monstruo, por eso tienen que encontrar esas pistas para ir rebajando el valor de miedo porque será lo que tengan que vencer con los dados y si han investigado bien cuando se enfrenten al monstruo pues será más fácil que lo atrapen con sus objetos estos especiales de detective y ya pues consigan que el monstruo no dé más alta barra. Otro ejemplo de que es importante el trabajo en equipo es que un investigador solo no va a poder un investigador solo no va a poder atrapar al monstruo, hace falta la tirada de todos porque uno solo no va a llegar. ¿Por qué? Porque en cada tirada cada uno siempre tira tres dados, ¿vale? Entonces siempre se va a quedar con el valor del medio el mayor o el menor según en ese momento. Si por ejemplo por lo que sea está asustado que es un estado que bueno que tampoco vamos a explicar todos los estados pero bueno que en un momento dado se podría asustar con el valor del miedo llega a un rango se hacen tiradas y el que falla se dice que ese investigador está asustado. Cuando está asustado pues como está asustado solo cuenta el valor menor. Si por ejemplo tienes un equipo o una herramienta que te da más valor o que te da bueno más valor que te ayuda porque está en la oscuridad o algo por el estilo pues en la oscuridad entonces siempre coges el mayor valor y si no tienes nada pues coges el del medio. Entonces la suma de esos valores es el que al final te va a dar si se consigue el mismo número o más para atrapar a ese rostro. Y creo que básicamente así es como funciona el juego y bueno para que os voy resumiendo hay muchas capacidades que se pueden trabajar también si bueno si somos profesores y queremos aplicar esto en el aula podemos crear monstruos que tengan rasgos de algunas asignaturas que les cuesten pues aprender más conceptos y monstruos de la matemática y monstruos de la matemática biología no sé cualquier cosa que a ellos les puedan pasárselo un poco bien también y reforzar algunos conceptos o incluso si nosotros pues somos padres y queremos hacer lo mismo en casa para que haya algo a un concepto que es la dragante pues podemos también convertir el monstruo de esto y trabajar de esa manera bueno como es el juego de rol la creatividad depende de cada uno de nosotros y nada vamos yo os invito a que lo probéis con vuestros chicos con vuestros alumnos o con vuestros compañeros al final también siempre llevamos un niño dentro ¿no? Exactamente y mientras Chemi piensa en enfrentarse al monstruo de pedir la caca nosotros os vamos a dejar pues eso con vuestra imaginación pensando en todo el partido que le podéis sacar a estos pequeños detectives de monstruos el rol para niños Adiós 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 Adiós